de Drago al 2800. El video realmente es contundente y esclarece mucho de lo que la policía ya ha realizado. Tenemos una secuencia más completa de la que se pudo conocer muy temprano donde pudimos también recoger algo más de lo que sucedía. Ahí vemos el momento en que alguien va corriendo y le da un puntazo a la víctima fatal, a Maximiliano Ríos de 31 años que salía del boliche y estaba allí en esa esquina donde hay una casa de tierra. Luego el joven no acusa inmediatamente el dolor ni la gravedad de la herida e intenta ir a buscar a su agresor. Según la policía, Jorge Alberto Vega Vázquez, de 23 años, es quien le da ese puntazo fatal. Todo habría comenzado dentro del boliche Tecabe por una disputa ínfima, por un choque, por el derrame de un vaso de cerveza, según se pudo saber y también lo han dicho algunos familiares. Esa situación tan tribal desencadenó una terrible agresión, sin sentido, que terminó con la vida de un muchacho de 31 años, padre de cuatro hijos. Ahí tenemos la secuencia, como decíamos, completa, el ida y vuelta, cómo los jóvenes miraban hacia el sector que está frente a este gran descampado que uno se encuentra cuando ingresa a Vallablanca por la Ruta 3 Norte. Vemos ahí el momento previo, volvemos a repetir la imagen. Ahí sale corriendo, supuestamente Vega Vázquez. Y le tira el puntazo desde atrás, prácticamente cuando Maximiliano Ríos estaba con su hermana, que lo intentaba separar para que no vaya a tomarse a golpes de puño, aparentemente con el agresor. Un drama realmente, una muerte terrible, frente a este boliche en Drago al 2800. Esta mañana, Soledad Jovet estuvo abordando esta historia, este tema, y nos acerca este informe respecto de lo ocurrido de este puntazo fatal. Nos encontramos en Drago al 2800. Este es el lugar en el que Maximiliano Ríos perdió la vida luego de un altercado junto a Jorge Vega Vázquez. Aparentemente hubo una tercera persona involucrada que habría facilitado un arma blanca a Vega Vázquez para que finalmente produjera la herida en Maximiliano Ríos. Aún se trata de establecer cuáles fueron las causas de la muerte de Maximiliano Ríos, quien finalmente falleció en el hospital Pena en el día domingo. El altercado se dio el día sábado por la mañana. Según el parte médico, habría sido por un paro cardiorrespiratorio. Mientras que en Fiscalía se trata de establecer las causas de su muerte, hay dos personas detenidas. Adentro del boliche bailable, hay una triunfoca entre ellos dos, producto de, no se sabe muy bien, no se puede establecer la ciencia cierta, pero bueno, eso será cosa de, a posterior testimonios, de que se habían bocado un vaso de cerveza uno con el otro. No se conocen los dos, no se conocían, nunca se vieron, ni nada, pero bueno, a la salida del boliche de Tecabe, ya sobre la vereda, se produce lo que ya se publicó conocimiento, el altercado y fue apuñalado en la zona lumbar del lado derecho, maximilando ríos. Ya con un pronóstico reservado, nos informa el día sábado, el Pena fue intervenido, se encontraba en terapia intensiva, pero bueno, ayer por las horas de la tarde, nos informa en el hospital que el deceso de esta persona. ¿Hubo una tercera persona que intervino en el hecho? Sí, el día sábado se ponió un encubrimiento que fue el que facilitó la arma blanca para cometer este hecho, lo sucedido, el ilícito del puntazo. ¿Hubo una premeditación? Sí, sí, ya en las cámaras se puede ver que se estaban los dos queriendo invitarse a pelear, pero nunca fue esta persona que facilitó este elemento como para que se desarrolle lo sucedido. Lamentablemente, dos personas jóvenes, tengo que lamentarnos, dos trabajadores, pero bueno, debido a una bronca, por así decir, no hay otra manera de cómo describirla, terminó las cosas así, con la muerte de una persona, padre de cuatro criaturas, ayer estuvimos acá atendiendo yo en forma personal al padre, no había palabras para consolar.